¿Te has preguntado alguna vez cuál es el gran poder que tiene la fe? Bienvenidos a un nuevo lunes naranja. Hoy, aunque no lo crean, es la tercera vez que estamos aquí teniendo de fondo la Basílica de Guadalupe. Pero estamos haciendo esto por dos razones. La primera, porque había que venir varias veces, porque ella lo exigió. Y la segunda, porque la primera vez que vinimos se quedó sin palabras. No daba para decir nada. Estaba tan contenta que no dijo ni una sola palabra. Venir a la Basílica de Guadalupe para mí era como uno de esos sueños que uno se traza en la vida. Y bueno, siempre lo habíamos estado como postergando, pero al fin hicimos que el sueño fuera una meta. Y le pusimos fecha a esa meta y aquí estamos. Siempre he sido muy guadalupana, desde niña, desde pequeña. Y la verdad es que visitar este templo cada vez es una experiencia diferente. Siempre es muy bonito sentirse cuidado, sentirse protegido, tener esa certeza que nada te va a pasar. Y hoy estamos aquí dando gracias por esas maravillas y por esas bendiciones. Y hoy, justo igual que como todos los veces que hemos venido, hace un sol espectacular, muy caliente. Pero más que nada vamos a recordar todo lo que nosotros hicimos desde la primera vez que vinimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! escuchamos toda una misa completa pero fue muy muy interesante y muy bonita y bueno y como el plan no es solamente venir a la basílica por salidas también tenemos que recorrer todo lo que está alrededor está la catedral que ahorita vamos a entrar pero ahora vamos a ir al cerro de peyac que es un lugar muy muy especial porque fue ahí donde donde san juan diego encontró a la virgen se la apareció entonces es un lugar lleno de una energía muy hermosa y está la catedral original allá vamos vamos para aquí allá vamos a subir por aquí llegamos hasta allá y cuando venga acá a lo alto del cerro del tepeyac no te olvides llevar recuerdos de la que venga de colombia tiene que pasar aquí con el señor david le vamos a dar muy buen precio y calidad y en agua de jamaica probando el agua de jamaica un litro de agua de jamaica y esto es un paso obligatorio de venir a méxico porque de la infancia habiendo echado el 8 nos antojamos de que el agua de jamaica y esto es un paso obligatorio de venir a méxico porque desde la infancia habiendo echado el 8 de comer torta de jamón y como ella es como kiko que no comparte una torta para cada uno la torta de jamón bueno y venir a la basílica de guadalupe que es esta que está allá atrás no es solo venir a la basílica hemos descubierto que hay todo un montón de cosas alrededor hay catedrales estaba por ejemplo la catedral del pocito está la catedral la antigua de los indios que ahí hay unas cosas muy bonitas que si eres creyente y crees en todo este está esta linda historia de la vida de guadalupe tienes que venir hay un sacerdote que ahorita vamos para allá que va a bendecir todo lo que compres todos los recuerdos que compres hay un lugar donde que es la plaza mariana donde está el auditorio donde están el museo donde están las criptas pero hay de todos aquí tienes que venir pasarte todo un día siempre quieres venir a misa y un día tan 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 especial como hoy pues no podíamos dejar de venir y caminar cada rinconcito de todo este complejo y por supuesto también hay que entrar a la antigua catedral y todo esto hace parte de todo lo que hay que ver aquí en la basílica para guerrero que tal ha sido el viaje aquí tú que tanto querías estar en este lugar ha sido ha superado mis expectativas muchísimo porque de verdad pensé que nada más era la basílica no sólo lo que está allá atrás todo lo que está alrededor hemos estado todo el día recorriendo catedrales iglesias a los rincones que no se ve el mercado todo ha sido maravilloso y venir aquí a todo el complejo de la basílica de guadalupe es gratuito la entrada es libre a todas las iglesias lo único que vas a gastar es pues obviamente lo que comas y los recuerdos que quieras llevar a casa revisen los horarios revisen los días está abierto prácticamente todos los días del año en unas horas muy específicas de la mañana hasta la tarde y bueno es una aventura casi que obligada a ser creyente o no de aquí en la ciudad de méxico y recuerda que mi nombre es alexandro y el mío vanessa guerrero y en esta última visita a la villa de guadalupe que encontramos a incluso nuevas cosas les mandamos un fuerte abrazo total y totalmente arranjado porque siempre es un honor y un placer verlos nuevamente en un nuevo lunes naranja y